¿Cómo está? Muy buenos días. Nos encontramos en la terminal de buses de la ciudad de Cochabamba debido a que las salidas al oriente del país por la carretera nueva han sido suspendidas tras registrarse un bloqueo en Chimoré, trópico de Cochabamba. Confirmamos este dato con informaciones de la terminal. Muy buenos días, estamos en vivo al oriente. ¿En qué sector exactamente es el bloqueo? Tengo entendido en Chimoré. Buenos días, en Chimoré está instalado el bloqueo a partir de las 12 de la medianoche del día de hoy. Al occidente, en Cipe-Cipe, también se había anunciado un bloqueo. ¿Ese se ha levantado? Se ha levantado al promedio a las 6 de la mañana. Tránsito ha venido a comunicar que todo está normal. Las salidas hacia el occidente se han normalizado. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está el dato. Al occidente, las salidas son normales, no obstante, al oriente. Vamos a reiterar esta pregunta. ¿A Santa Cruz están saliendo por la carretera antigua? Así es, efectivamente. Solo por carretera antigua hasta una nueva orden de tránsito. Muy bien, ahí está. Las salidas al oriente por la carretera nueva han sido suspendidas porque hay un bloqueo en la zona de Chimoré, trópico de Cochabamba, pero están saliendo los buses interdepartamentales por la carretera antigua. De acuerdo al informe de tránsito, el bloqueo empezó a primeras horas de este miércoles, casi a la medianoche, tal como nos acaban de informar. La central de comunidades interculturales de Chimoré bloquea exigiendo reposición de la capa asfáltica de la avenida que se dirige hacia el aeropuerto. Con esta información retornamos a este estudio central. Muchísimas gracias, Reina. Más adelante volvemos con más información desde Cochabamba. ¡Gracias!